Estamos de fiesta y tomamos cerveza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo rally hasta que amanezca Estamos de fiesta y tomamos cerveza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo rally hasta que amanezca Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con toda la chiva hasta con la fuerza ¡Casi los explosivos! ¡Echa el rigo! ¡Echa el rigo! ¡Alevi, alevi! ¡Tui, tui, tui, tui! Y en el fin de semana vamos a gozar Con el grupo rally vamos a rumbear El ritmo explosivo te va a contagiar Y todas las chicas no paran de bailar Agarra a tu pareja para gozar Toma tu cerveza para empezar Y el ritmo explosivo te va a contagiar Y con prosiones yo si no paran de bailar Yo soy la más linda Te paso contigo, sí No quiero ni pensar tu día me faltando No quiero ni pensar lo amor Tu marco es un placer No ser como un niño No quiero ni pensar tu día me faltando No quiero ni pensar lo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella hasta allá, mire Pa' nunca me digas no te quiero más Porque estas palabras me hacen mucho amar Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quiso y mucho te amaré Tu fuiste ácido para mi el amor Regalo mal y donde me ha dado Dios Pero esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar tu día me faltando No quiero ni pensar en lo amor, no me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar donde me faltas tú, no quiero ni pensar en lo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella hasta allá, mire Cuando jamás me digas no te quiero más, porque estas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise, cuánto te amaré No fuiste así, no para tener amor, regalo malito que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá, mire, cuando jamás me digas no te quiero más, porque estas palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te la bajaré, cuánto yo te quise, cuánto te amaré No fuiste así, no para tener amor, regalo malito que me ha dado Dios No fuiste así, no para tener amor, regalo malito que me ha dado Dios Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y ahí, yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y ahí, yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y ahí, yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y ahí, yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez, para que yo quiero siempre las dese Por eso a tu lado siempre me verás reír, que la muerte mía de que sea así Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y ahí, yo te encontré Todas las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comenza la sangre Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y ahí, yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y ahí, yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y ahí, yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y ahí, yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y ahí, yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y ahí, yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y ahí, yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y ahí, yo te encontré Y es que tu bella es incomparable La naturaleza fue marcada por mi corazón Y si hay elección correcta de elegirte Para estar siempre por mi corazón Me voy a dar hoy, tu sonrisa, tus ojos y caras Y esa forma va a durcer de hacer Si me ves arriba hasta el cielo, esto seré el aire Me voy a dar hoy, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está respeto Eres más de lo que yo merezco Y si todo algo irá, cuando me huirá Me gusta hoy, tu sonrisa, tus ojos y caras Y esa forma va a durcer de hacer Si me ves arriba hasta el cielo, esto seré el aire Me voy a dar hoy, eres linda por dentro y por fuera Me voy a dar hoy, tu sonrisa, tus ojos y caras Cuando me huirá, tu sonrisa, tus ojos y caras Siete, acá en el temal que se presentan Este gran concierto Todo lo que es para el famoso Rapa Eso, también para Efraín Pankok Vaya saludos también a los amigos de Las Lomas Bienvenidos Los explosivos de Branny Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo de aves Estrella mundial, enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuando me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, hacerme tu alma Quédame el mundo, donde pueda soñar Debo saber si es verdad, esperando en la vida Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, esperando en la vida Solo el amor, de donde estás, me ayudará Agraparse, tu imagen se da, misteriosa mujer Dejarse en mí, locura total, hermosa y sensual Corazones en mí, locura total, hermosa y sensual Deberé buscar una señal, en aquel camino Debo saber si es verdad, esperando en la vida Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, esperando en la vida Corazones en mí, locura total, hermosa y sensual Tu presencia marcó en mi vida el amor Lo sé que es difícil pensar en vivir ya sin vos Un sol sin luz, dame un lugar En ese mundo que vivió tan real Debo saber si es verdad que en algo ya no está Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad que en algo ya no está Todo el amor que tu vida me arruinará Lo sé que es verdad que en algo ya no está ¡Alto más! Muy bien, vamos a saludar a los amigos de la congregación Santiago Apóstol de Las Lomas, Coyabá Próximo 27 de julio de 2021 Grupo Brangley y Miguel Ánguezul Así que saludos ahí a los amigos Juan, el chino Sebastián Velázquez, José Chitique Famoso Mosco, Tomás Ajanel Pol, Juan Ventura Ramos Y Tomás Pablo Chiquín, presente por acá Saludos especiales amigos de La Loma Ya saben, el 27 de julio, ahí estaremos Saludos ahí para Axel Lush Nos habían solicitado este tema Lo vamos a complacer con mucho gusto A mi amigo Francisco Vicente y compañía Juan Vicente también Vicente los tiene el número 2 Fue un placer Amigo de Tuluche cuarto El próximo 5 de abril Ahí vamos a estar 5 de abril en Tuluche cuarto Y también el 22 de mayo Ahí con Manuel Aguilar Muy bien, así que ya saben que el 15 de enero Vamos a estar allá Los amigos de Rancho de Teja Gracias ahí al club Milenio 2000 El 16 vamos a estar en San Martín, Gilotepec En Chimaltenango 17 y 18 Ahí les queda más cerca Ahí vamos a estar en San Antonio Y Lotenango 17 y 18 de enero 19 y 20 de noche Saludos para el famoso Mosco Me gusta andar por la sierra Me gusta andar por la sierra Me crié entre los matorrales Allí aprendí a hacer las cuentas No más contando costales Me gusta ambular las redes Que tienen los federales Muy pegadito a la sierra Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrabada que llevo al extranjero Que chulas se ven mis vacas con colitas de borrego Los amigos de mi padre me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avioletas Levanto las avioletas Soy el jefe de jefe señores Me respetan a todos los niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar el telé Pues a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el cañón Si pudieran gastar a mi altura Pues tendría que pasar mucho saldo Y no pienso dejar de ser puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me han costado Panejar los contatos que tengo Muchos quieren escalar de altura Lo más mío que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compás Para la reina del sur Tráficante muy famosa Nací de allá en Cilanoa La mía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches me invita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrán que escapar Y tú tendrás que escapar El güero Navidad era Piloto muy arriesgado Al gato el terno de Juan Juárez Les hizo muchos matados En una avioneta César En la Sierra lo mataron Un día desapareció Debes a la mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en España En California o Miami De la Unión Americana Por qué voy a llorar Cuando te vayas Si alguna más tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si se que el fuego Te tiene que acabar Porque voy a llorar Cuando te alegres Y digas que ya no regresas Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará Porque voy a llorar Por tu abandono Si ni varientes somos Lo mismo a mi edad De antes que tú Ya había tenido otros amores Y en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le matan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Agradecido con el de arriba Era el de más arriba Con el todopoderoso Te choque y soto Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esta maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba Era el de más arriba Con el todopoderoso Te choque y soto Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esta maldita es mi enemiga Cuando nace sin dinero En la maldita pobreza El alcohol te hace un alivio Para calmar esta tristeza Si los sueños no se cumplen Hay que luchar Pero con fuerza Mi amigo se canta, reina y añoré Chupa Él Ponte la mano arriba Ponte la mano arriba Ponte la mano arriba Ponte la mano arriba Y muévelo, 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 muévelo ya Y también puede servir el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Mire, no sé tanto Hay gente muy potente, mucho menos presumido Porque tiene muchos bienes y los negocios me han salido Ayudar al que no tiene suelo justo y lo debido Agradecerlo con el de arriba, el de más arriba Con el todopoderoso, de hecho mi son de mi buen amigo Me saco de la pobreza y este maldita es mi enemiga Mi hijo se cante, reí, a mí lloré Y también puede servir el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Mire, contento Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Y arriba sos borracho Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Y una bulla chingona a los hombres Y como se oye su trompeta Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu vuelta soy borracho Y así me quiero quedar Chupando aquí en este mal La vida ya no es igual Cuarenta días de tristeza Cuarenta días de tristeza Cuarenta días de tristeza Cuarenta noches me dejas Por eso no soy feliz Ya que estoy a cuarenta dos Me vale un tequila más Cantando con los explosivos Me siento ríe a todo dar Cuarenta copas de vino Y ahora sí te olvidaré Pero venga te copas siento Deseos de volverte a ver Las Lomas Veintisiete de julio que estaremos Veintiséis y veintisiete de julio Ya tenemos las Lomas hoy abajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Siempre yo buscando un mejor trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Ahora que le mando a mi amor Pues me encuentro sin trabajo Ahora que le mando a mi amor Pues me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Siempre yo buscando un mejor trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Para todos los explosivos de la Unión Americana Con mucho cariño Iba para abajo, iba para abajo Iba para arriba, iba para abajo Siempre yo buscando un mejor trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Iba para abajo, iba para abajo Hace luces que no salgo a Pulsa y Tonía ¿Qué es lo que dice así? Para Plástico de Chunimar, eso Para Martín Ayanzan, Antonio Sija Todo bien Salud para comedores favoritos Cuando yo la fui Y quise esa mujer Fue para mí Le doy a un mes Pero tenía que decir Tora, 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 Tora ¿Qué estás? Tora, mano arriba porque tú te me dejas Tora, papacita también quiere mi bebe Tora, mira como abría tu venta Tora, yo me lo que me lo pongo aquí Tora, yo te doy un veinte Tora, Tora, Tora Tú eres la máquina, la máquina de baile Tú no tienes a nadie, vienes pa' vibrar los bailes Ese mejor me se siente en el aire Hago con Pachetina, tome todos los buenos aires Tú eres poderosa, me te encanta loco Salgo muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que te debozo Te arreto mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Tienes el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Pero ahora me lo tenía que necesitar Tora, Tora, Tora Tora, Tora, Tora No rima porque tú te metes Tora, pasita que tú tienes y tienes Tora, mira como abría tu venta Tora, yo me lo dímelo, papá quizás Tora, yo te doy un veinte Tora, Tora, Tora Tora, 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 Tora Dora, tú arriba, porque tú te deseas. Dora, mamacita, tú si quieres de ustedes. Dora, mira cómo abrí el telón. Dora, dímelo como no en zurqueza. Yo te doy yo, me interese. Dora, 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 no tienes esa. Otra como chupa, mi no hay. Déjate, dale, pum, ay, broadcasting. Dónde estás, đóla como chupa, mi no hay. Y tú quieres empezar. Otra como chupa, mi no hay. Dónde estás, dale, pum, ay, pistas. ¡Ey la cosa! ¡Para que sepa! ¡Que somos los del próximo de Madrid! ¡Uepa, uepa, gente! ¡Viva! Dora, 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 ¿qué estás? Dora, yo rima porque tú te bendecas Dora, mamacita te quiere vivir Dora, mira cómo había tu venta Dora, y pero dímelo como que estás Dora, yo te doy a mí de esas Dora, 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 no quieres pensar Dora como tú, mami, no hay Déjate la lima, va y no quieres pesar Jota como tu mami, no hay Déjate la lima, va y no quieres pesar Jota como tu mami, no hay Déjate la lima, va y no quieres pesar Jota como tu mami, no hay Déjate la lima, va y no quieres pesar Jota como tu mami, no hay 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 ¿Sí? ¿Vieron? Sebastián Chávez Charlie Plástico ¡Prenda Argueta! Qué lindo es tu cucu Sabroso tu cucu Ven y que suavecito Qué bello es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se necesita corazón Y te quiero No me caso de mirar Pero quisiera tocar A las dos llamaditas Yo quiero una tocaita, aita, aita Qué lindo es tu cucu Sabroso tu cucu Ven y que suavecito Qué bello es tu cucu Quiero te mirar No te coro Oye, pero ¿por qué? No te vienes con mi tonto Coco No te vienes con mi tonto Coco Yo sí que tienes como un perro Coco A ti que es tu cucu Coco Y me pongo pantalones Coco Y me volteo en tu trá Coco Nunca faltan los virones Coco Como vos y los demás Coco Seguiremos de mirar Coco Lo que a ti tiene en la cara Coco Pero si intenta tocar Coco Pero no nos matará Coco No me vienes con mi tonto Coco No me vienes con mi tonto Coco Yo sí que tienes como un tonto Coco Así que... Coco ¿Y dónde me vienes con mi tonto? Otra vez, oye, pero ¿por qué? Te vienes con mi tonto Tienes tu tonto Tienes tu tonto La rosa tu tonto Tienes tu tonto Me arrebato con tu tonto Coco Coco Que lindo tu, 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 tu Sabrón, tu, 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 tu Felicito, chavecito Que bello es tu, 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 tu Cuando te pone pantalón Y te toca por detrás Se presenta el corazón Y te quiero, may, 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 no me quiso de mirar Pero quisiera tocar, a las dos hermanitas Yo quiero una tocaita, aita, aita Que lindo, tu cu cu, sabroso, tu cu cu Le dije que suavecito, que bello es tu cu 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 Carme, se perdió la cadenita, conquito de mazareno Que tú me regalaste, carme Que tú me regalaste, carme Que tú me regalaste, carme Que tú me regalaste Carme, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, carme Muy dentro de mi pecho, carme A ti y al azareno, carme A ti y al azareno, carme A ti y al azareno A alegría, alegría Pero con más Carme, mi mona está consentida Tú eres parte de mi vida Carme, tú quien al azareno 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 Carme, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, carme Muy dentro de mi pecho, carme A ti y al azareno Carme, a ti y al azareno Carme, a ti y al azareno ¡Eso! Suena trofeca ¡Vaya, vaya! Vamos a llamar de la música de Branny Bienvenido, bienvenida Saludos para Gaspar Canel Famoso buque Que anda por ahí también Disfrutando de esta noche Saludos para Tabito Bambam Allá en Juayabaj Y a los amigos de Turicentro Flor del Río Saludos ahí a todo volumen Vamos con esto Siempre para complacer Con los amigos de siempre Su grupo Branny ¡Huepa, huepa! ¡Complaciendo! De México habían salido Hasta Tijuana llegaron Por no traer sus papeles De alambrado se pasaron Se cruzaron por el cerro Su rumbo habían agarrado Y van rodeando veredas Como lo habían acordado Era de noche y por eso La vigilancia volaron Y por allá en Chugavista Los chicos los esperaron Pero entre los naturales Nada pudieron mirar Lo que hay que hacer Es la vida Para dólares ganar Y como suena Nuestro mundo Y como dijo el cabello Hay mucho desierto Hasta en Chugavista Hasta en Chugavista Llevaros Casi ya de madrugada De los que los recogieron De los que los recogieron No se volvió a saber nada Allí pasaron Allí pasaron dos noches Y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron Dar la vida o la muerte Pero la fe que tenía Lo llevo con mucha suerte Ahora ya estás en Chicago Oh, 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 dólares Te divierte Olvida la corazón Y ya no la quieras No supo entender Tu amor Fue traicionera Su vida Su vida la destrozó Con el pecado No vale la pena No supo ser bueno No tiene perdón Y ya no te acuerdes Corazón Que la quisiste Alguna vez Porque mujeres Mis ojos no muertas Nomás te desprecian Y no tienen valor Porque mujeres Mis ojos no muertas Nomás te desprecian Y no tienen valor Y ya no te acuerdes Corazón Corazón Que la quisiste Alguna vez Porque mujeres Mis ojos no muertas Nomás te desprecian Y no tienen valor Porque mujeres Mis ojos no muertas Nomás te desprecian Y no tienen valor Seguimos complaciendo entonces A todos los amigos Que ahí amablemente Nos han solicitado Sus canciones Con mucho gusto La frontera Con Sebastián Chávez Encantada La frontera A mí me gusta mucho estar En la frontera Porque la gente Es más sencilla Y más sincera Me gusta Cómo ser Y bien Cómo llevar La vida Saler en postiva Y sin frontera Aquí es todo diferente Todo, todo es diferente La frontera La frontera La frontera A mí me gusta mucho Mucho estar aquí Porque la gente Cada vez Es más feliz Vive mejor Cada vez mejor Y se sotera Porque vete Te perejas Así es todo Diferente Todo, todo es diferente La frontera La frontera La frontera Que cómo me da Maravillaría yo Y cómo te la maravillarías tú Si vinieras Si vivieras Si estuvieras Si cantaras Si tocaras Si bailaras Aquí Atena luz Atena luz Arriba la gente El temal El buquero La estanzuela Las lomas Las cruces San Antonio Sin H Tu luches Tu luches Cuarto Sacualpa Voyabá Sacualpa Machalú Chinique Chiche Chiché Chesac Chesí Chatiná Cuarto Amigos de Chica Bracá Los amigos Los amigos de Santa Cruz Del Quiché Las lomas Amigos de Chihuacaman Quinto Amigos de Chihuahua Presente por acá Chihuahua Segundo B Presente por acá también Chihuahua Primero Los amigos de Chichicastenango San Antonio Chihuahua Los encuentros Leboa El paraíso Río Camarival San Bartolomejo Cotenango Agua Escondida La Pedro Jocopila Manimaché Santa Lucía La Reforma Vista Hermosa Parastut Zacapula Nevar Cuné Uspantán Chicamá Camillán Cobán Vanessa Cabaján Pepín Chujuyú Santa Rosa Eso Crucé La gente no se mete lo que no le importa Solo es ver a la mañana y de su vida Lo más hermoso es Lo más divina Es que muestra Y cabezas Sonidas Así es todo diferente Todo, todo es diferente La frontera, la frontera, la frontera ¿Cuál es la frontera, señor? La frontera, el ruido de limón Es como el sol Todo, todo, todo La luna sale, sale Cuando está leyenda de amor Aquí es todo diferente Esto es gracia Para la gente La frontera, la frontera, la frontera Amigos de portugués Eso 22 de abril Allá estaremos Combraní Mapsul primero 5 de noviembre Música Ay, un día me voy para la playa Mi corazón es de ti y ya pala Y estaré muy feliz a tu lado Voy a aguacar con un rey Y a nadie soñado Voy a bailar para no llorar No te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Y con la gente le brazo y les canto Salamantear el amor que me ha traicionado El flot sin voz En Jalín Y en O La vuelta A que se va en la cosa Y en O Vamos ya a olvidar nuestras penas Hoy suena en busco un castillo de arena Todas las olas de mar arreando Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a amarla para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con tus amigos Y con la gente de Brasil les canto De la bandera del amor que me ha traicionado Que el sol quema tu cuerpo y el mío Nos iremos de vez que en el río Regresaré cuando el sol se ha ocultado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a amarla para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con tus amigos Y con la gente de Brasil les canto Se la va a cambiar al amor que me ha traicionado Con los amigos de las ventanas Con los amigos de la puerta, Chirique Con los amigos de las ventanas Saludos para la familia Pérez Chivalán De Chinica y de las Flores Eso, Pocho Morales, su pasivo menor Y en Houston, Texas Saludos especiales ahí para los amigos De Popocenaco, antes de Zoncuyunch ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, Martín! ¡Se levantó en las hijas! ¡Brambolales y Compuquís y Texas! ¡Ay, qué triste vivir sin amarte! ¿Quién pudiera conocer tanta belleza? Y tu oficia es de nombre sagrado Admirando toda tu grandeza Entonces estoy de ti, tierra mía En mi noche yo recuerdo tu pasada Y siempre sufro por esta ausente De mi Tortónica pa' querido Por mi San Miguel Tu nombre es consagrado Y por eso he querido amado Toda esa mi devoción Tortónica pa' La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Que adornan este vergen ¡Wepa, wepa! Hay que triste vivir sin amarte Que pudiera contemplar tanta belleza Y pronunciar ese nombre sagrado Admirando toda tu grandeza Entonces estoy de ti, tierra mía En mi noche yo recuerdo tu pasada Y siempre sufro por esta ausente De mi Tortónica pa' querido ¡Wepa, wepa! ¡Wepa, wepa! ¡Wepa, wepa! ¡Wepa, wepa! Tu nombre es consagrado Y por eso he querido amado Toda esa mi devoción Tortónica pa' La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Que adornan este vergen Con mucho cariño Para toda la gente de Tortónica pa' ¡Wepa, wepa! 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 ¡Wepa! La que quise vivir sin amarte Que pudiera contemplar tanta belleza Y pronunciar ese nombre sagrado Admirando toda tu grandeza, de que eso estoy y de mi tierra mía En mi noche yo recuerdo tu pasaje, y yo me sufro por estar ausente De mi tonto, mi cabrón querido Con mis amigues, tu nombre es consagrado Mi poeta es derramado, toda esa mi devoción Con tu hija más, la tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas, que atornan este verguén Muy bien, vamos a ir al descanso Ya regresamos con más de la música de Brandy Salud para el presidio Pachajense, para el presidio Junior Lárez Isabelita Chan, Fran Morales Aníbal Chumil, buenísima onda Eduardo Presidio Chihuil Hmm